Mis expectativas son tener una linda presentación y en el periodo que voy a estar allá, lograr a futuro una nueva invitación y quizás también un contrato. Es un mundo, por así decirlo, totalmente diferente, en el cual el fútbol colombiano no es que esté muy alejado, pero pues sí nos falta un poquito de orden para llegar allá. Tener una muy buena presentación, hacer las cosas de la mejor manera, exigirme al máximo y no guardarme nada. Mi sueño es algún día jugar con Neymar, bien sea en el Barcelona, en el París, en cualquiera. Como club sí es la primera, pero experiencia en otro país ya sería la cuarta. Viajo a Brasil con el gremio, jugando en la selección de Bogotá fui observado por Federico Espada y Ángelo Ronconi y me trajeron en el año 2015 a empezar el proceso con la sub-17 Udinese. De verdad muy agradecido con ellos porque pues creyeron en mí y vieron algo que no vieron en otra persona. La verdad no me lo creí, pero sí era algo que estaba esperando y algo por lo que trabajé. Entonces era como que, ¿era verdad o me estaban cogiendo el cabello? Entonces fue algo muy grato para mí. Voy a demostrar todo lo que he aprendido en mi proceso desde Bogotá hasta el presente día y, o sea, nada de presión, lo que yo sé hacer. Haciendo un buen proceso en el torno a las Américas y en el transcurso del año. Gracias a Dios se me dieron las cosas. Para el Udinese. ¿Vas a Italia? A Italia. ¿A la escuela? Sí, Udinese. Primero que todo darle gracias a Dios y pues la expectativa que tengo es darla a toda como siempre y hacer lo mejor de mí, lo que sé hacer, para gustarle a los profesores. Lo que siempre he soñado es, primero que todo, ganarme un mundial con la Selección Colombia, eso es lo primero que tengo. Me siento muy bien dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da. Me he agradecido con él. Hice un buen torneo, ahí los profesores ya me estaban mirando y pues que yo era muy bueno, que tenía la capacidad de llegar a este equipo, que es muy grande. Que aquí uno tiene una buena oportunidad de que aquí uno tiene una buena oportunidad de Europa, muy alegre, pues también le da mucha alegría a mis padres que voy a Europa y también a un buen equipo que es el Porto. Me siento motivado a llegar a un equipo que pasaron bastante colombianos, como James, Falcao, Barín. Llego de un torneo de Selección Bogotá y pues nuestros empresarios Federico Espada y Angelo Ronconi nos vieron en un torneo. Me fue muy bien y pues me trajeron acá a ser parte de este lindo proyecto. A España, exactamente, a Málaga y al Betis de Sevilla. La verdad la tomé con mucha madurez, pero al mismo tiempo con mucha felicidad porque es algo que yo estaba esperando. Tengo que aprovecharlo y eso era lo que quería, ya está. Tuve una experiencia hace más o menos cinco años, fui a Argentina a jugar con el River, pero eso es diferente. Es un sueño firmar con un equipo grande como ellos. La verdad me encantaría que me fuera muy bien y lograr sacar un contrato y poder hacer parte de ese gran equipo. Es una experiencia muy positiva, cinco jugadores que viajan al extranero, un jugador en Brasil, dos jugadores en España, un jugador en Portugal y un jugador en Italia. Eso muestra también la red de relaciones que tenemos en Europa y en el mundo. Esos cinco jugadores son cinco jugadores seleccionados después del torneo de las Américas, donde quedamos de subcampeón el año pasado. Son jugadores de la categoría 2001-2002. Los cinco son convocados y son figuras de la selección Atlántico, juvenil y prejuvenil. Y decimos que van a hacer esta experiencia. Son chicos de 15, de 16 años. Recuerdo que por ley FIFA solo a los 18 años ellos pueden empezar a jugar profesional y tener un contrato de trabajo en Europa, pero una experiencia seguramente positiva que ya cinco en pasado hicieron y tres están jugando en el Valladolid, como Alvarado, Becerra y Montenegro y dos en el Junior, como el tema de la Desanmi y Boca Negra. Entonces creemos que esos cinco jugadores tienen la misma caída técnica de los pasados y que pueden romperla en Europa o seguro en el fútbol colombiano, donde ya son conocidos por todos los equipos de Liga Águila y Torneo Águila. Lo que miran en Colombia es el talento más que todo, la explosividad, la fuerza y la inteligencia. Por ejemplo, Murillo es un jugador de último pase, un jugador volante 10. Junior es un jugador muy rápido en la banda. Ober es un jugador muy fuerte, Pacheco. Y Martínez, que juega en la delantera, son jugadores muy fuertes también. Entonces lo que ahora miran más en Europa es esto, la fuerza y la técnica, decimos. Porque hay mucho más talentos acá en Sudamérica que en Europa actualmente. Creo que ya es algo que hemos pasado. Hemos pasado con otros jugadores, con Juan Camilo Becerra, con Jaime Alvarado, con Joan Boca Negra, que ahorita está aquí en Barranquilla con el Junior, Kevin Adela Salmi, que hizo su primera experiencia y debut en Europa con el equipo portugués. Esta es una etapa que nosotros ponemos condicional, decimos la condicional de este proceso. Es un proceso en el cual ponemos los muchachos en un desarrollo totalmente profesional, sí, aquí en el territorio colombiano. Y cuando llegan estas invitaciones, para nosotros es muy importante, porque ellos se van a dar cuenta de cómo se maneja el fútbol allá, se van a enamorar de algunas cosas, regresan aquí y la comparten con su compañero. Y esto para nosotros hace parte de un proceso para llegar a la mayor edad listos, con conocimientos, con experiencias, para poder firmar un contrato profesional y marcar diferencia en el fútbol profesional. Esta es la idea. Esta es la idea.